El INTT trae para ti un minuto cargado de la información que necesitas saber en materia de transporte y vialidad. ¡Comenzamos! INTT presentó espacios amplios para el confort de sus trabajadores y usuarios. Esta remodelación contempló las áreas internas y externas a la entrada del edificio de la sede central para independizar el acceso de las personas y así evitar las aglomeraciones como medida de prevención ante el COVID-19. El traspaso de vehículos es uno de los trámites más solicitados del INTT. Hasta la fecha, el ente de transporte lleva procesado un total de 201.505 traspasos, alcanzando esto un logro para la institución y garantizando así la actualización del parque automotor del país. INTT y CAN-TV fortalecen unión interinstitucional para continuar mejorando la plataforma web. En el marco del Plan Estratégico 2020-2025, ambas instituciones acordaron fortalecer el trabajo mancomunado para impulsar los proyectos de innovación del ente de transporte que apuntan hacia la soberanía tecnológica. INTT. Trabajamos para ti. INTT. Trabajamos para ti. INTT. Trabajamos para ti. INTT. Trabajamos para ti.